Hola seguidores, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo cambiar una bombilla en este tipo de faro de una Fiat Ducato. Tenemos que abrir el capó. Vamos a ver, abrimos la puerta de la cabina y aquí en el lateral tenemos la maneta del capó. También vamos a ver algunos pequeños mantenimientos de cómo mirar el nivel del aceite, cómo mirar el agua, por dónde se pone el agua del radiador, todo esto que son cosas básicas que va bien saberlas. Pues con una punta de torx de 25 vamos a sacar, a ver si lo enseño, por aquí, este tornillo de aquí y este de aquí. Los tenemos que sacar para poder apartar la óptica. Una vez sacados los dos tornillos, le hacemos un movimiento hacia la izquierda y ya tenemos el piloto en nuestras manos. Y ahora podremos trabajar aquí detrás donde hay las bombillas. Vamos a verlo. Una vez estamos aquí detrás, sacamos estas tapas de goma, que hay ambas, y entonces aquí procedemos a poder actuar encima de la bombilla, que sea la larga o la corta. Cogemos, desenchufamos el enchufe que va a presión, vale, y entonces ya podremos, aquí hay unas patitas, ¿veis estas patitas? Pues hay que apartarlas así con un tornavis y podemos sacar ya la bombilla. En ambas pasa lo mismo, ¿vale? En esta y esta, largas o cortas. ¿Qué tipo de bombilla es? Pues mirar, es, aquí lo veréis, una H7. El tipo de bombilla es una H7, ¿vale? Para montarlo, pues en sentido contrario a lo que hemos hecho, volvemos a poner la bombillita a presión, que no podemos cambiarla de 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 lado, porque aquí hace con unas patitas que de otra manera no nos la deja entrar, la presionamos para adentro y los clacs estos actuarán y la pondrán fija para que no salga. Volvemos a enchufar la enchufeta a presión, ponemos las tapas, ¿vale? Ponemos las tapas y una vez esto, vamos a poner primeramente, ¿os acordáis cuando hemos desmontado que hemos hecho un movimiento a la izquierda? Pues ahora lo tendremos que hacer a la derecha, el movimiento. ¿Por qué? Porque tiene que entrar esto. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis esta pieza de aquí? Esta pieza es un raíl que tiene que deslizar aquí dentro. ¿Veis? Por eso la hemos deslizado hacia la izquierda, para sacarla de aquí. Ahora tenemos que posentarla, tirar hacia la derecha, que nos queda aquí dentro sujeta, y ya se nos van a venir los agujeros donde collar estos dos tornillos, ¿vale? En la parte derecha, lo mismo, cuando se saca, pues hay que darle un movimiento hacia la derecha, hacia el interior del motor, para sacar esta guía y que nos salga la óptica, perdón. Pues vamos a ver, ya tenemos más o menos la óptica al sitio, vemos que aquí se nos encara la guía de la parte de la óptica con la de la furgoneta, y ahora solo nos tocará con mucho cariño empujar hacia la derecha para que nos encaje la óptica. Vamos a verlo. Ya lo tenemos aquí, encaramos y empujamos. Pues ya tenemos la óptica sujeta, y ahora este tornillo se me aviene, y este de aquí también se aviene. Con lo cual, ahora ya podemos poner los tornillos, ¿vale? Ahora ya podemos poner los tornillos. Primero, apunto este, de aquí. Y en diez minutos, tenemos cambiada la bombilla de largas o cortas de nuestra óptica de la Fiat Ducato. ¿Vale? Esto aquí, apretamos y lo tenemos sujeto. Perfecto. Vamos a identificar un poco dónde están todos los elementos de mantenimiento que tenemos que tener en cuenta antes de salir de viaje en nuestra autocaravana, ya sea una Fiat o una Ford. Yo lo hago con nuestra autocaravana, que es un chasis Fiat. Habéis visto cómo cambiar la bombilla de una óptica Fiat. Si algún día algún compañero de algún seguidor que me seguí queréis venir a mi garaje y queréis que nos miremos cómo se cambia de una Ford la bombilla, pues nos lo miramos y, ¿por qué no? Si me dejáis, hacemos un vídeo y lo colgamos para que los compañeros seguidores todos podáis observar cómo se hace. Bueno, a lo que íbamos. Mantenimiento básico para ver lo que hay que tener en cuenta antes de salir en un viaje o, de vez en cuando, ir mirando. Levantamos el capó y aquí a la derecha tenemos el depósito del líquido de freno. Este depósito siempre tiene un máximo y un mínimo. Tiene que estar en el máximo. Ahora veremos dónde está el máximo. Puede ser que a medida que se gasten las pastillas de freno, que vamos utilizando el vehículo, se baje un poco el nivel. Teóricamente, cuando hacemos una revisión de cambios de aceite y tal y cual, nos lo tienen que mirar en el taller. Pero, a veces, pues como hoy día el cambio de aceite se hace a mucha tirada de kilómetro o de tiempo, pues podría ser que a veces se desgaste un poco la pastilla y se encuentre el nivel bajo. No es peligroso. Hombre, si nos lo encontramos al mínimo, tenemos un problema. Pero si nos baja un pelín del máximo, pues se podría rellenar un pelín sin más problema porque simplemente ha sido un tema de desgaste de pastillas. Vale, ¿qué más? Ahí, aquí a izquierda, ese depósito, eso azul que se ve allí, que está medio escondido, ahí tenemos lo que sería el agua de refrigerador. Importantísimo, esto importantísimo. Es casi la parte más vital del motor, tener aceite y tener agua de refrigeración, porque si no, nos lo cargaremos. Tiene un máximo y un mínimo y veremos ahora cómo se mira y cómo se accede al tapón, ese azul que está medio escondido. Y más para allá tenemos el líquido de limpiaparabrisas, que casi no lo vemos. Lo tenemos aquí dentro, aquí, aquí está. Aquí hay un tapón, que ahora lo veremos de cerca, es donde hay el limpiaparabrisas. ¿Qué más? Por aquí, aquí tenemos, aquí dentro, que ahora os lo enseñaré, aproximaré el teléfono, tenemos la varilla del aceite, que también tenemos un máximo y un mínimo. Normalmente, los motores de estos Fiat siempre están trabajando entre el máximo y el mínimo. Más tirando al máximo que el mínimo, ¿vale? Según Fiat, me recomendaron que no hace falta llevarlo al máximo, porque si no, hace más residuos, hace más carbonillas, y para las válvulas AGR tal, porque este modelo nuestro aún lleva válvulas AGR, no lleva AdBlue aún, es un modelo sin AdBlue, ¿vale? Bueno, la cuestión, que ahora veremos también por dónde se llena el aceite y por dónde se mira con la varilla. A explicar del líquido de freno, pues nada, vamos al líquido de freno. ¿Veis? Un máximo y un mínimo. Aquí tiene que estar, aquí arriba, ahora, vosotros igual no lo veis, pero yo con la contraluz, se ve que está perfecto al máximo, ¿vale? Ya digo, esto puede que lo encontréis un pelín bajo, pues si está bajo, es de desgaste de pastillas, es lo normal. Nosotros se cambiaron las pastillas hace muy poco, por lo tanto, esto se mantiene al máximo, ¿vale? ¿Qué más? Por aquí, el agua. Aquí tenemos el agua, ¿veis? Hay un mínimo y un máximo. Este, ahora le faltaría un pelín, habrá que echarle un pelín, porque también es normal que a veces le falte un pelín. Si nos lo encontramos cada salida que hacemos o cada vez que miramos niveles, al mínimo, por debajo, algo tenemos, tenemos un problema. Pero puede ser que le falte un poco. Normalmente, también, estos motores Fiat, siempre está más o menos en esta línea, ¿eh? No está bien bien al máximo. Si la pones al máximo, por un sobrante que tiene, la tira. ¿El por qué? No lo sé, pero lo hacen mucho estos motores. Siempre está, por mucho que lo dejes a nivel, siempre lo encontramos por aquí. Y no pasa nada. No es un, no es un, que tenga un consumo, que tenga una fuga, que tenga lo que sea, ¿vale? Venga, pues vamos a ver cómo se saca. Mira, aquí tenemos estos palomillas que le damos un cuarto de vuelta a las palomillas, ¿vale? Le sacamos la goma esta, a ver si puedo, que está muy dura, que está reseca. A ver. Vale. Sacamos esto un poco y tenemos que tirar para arriba. Aquí hay una tercera, ¿vale? Aquí tenéis una tercera, ¿vale? Una vez esto, tiramos para arriba. Me harán falta las dos manos. Suelto un momentín el móvil y continuamos. Vale, ya la hemos sacado. Mirad, ¿por qué he necesitado las dos manos? Porque lleva unas grapitas, ¿vale? Que estas grapitas, pues van puestas aquí y hay que tirar un poco de ello. Yo he sacado un poco la goma. No, no hacía falta, ¿eh, compañeros? La goma no hacía falta sacarla porque pasa por fuera. Pasa que como me costaba y tenía que tirar, pues lo he sacado, la he sacado por si acaso. Pero no hace falta. La goma, la goma se puede quedar en el mismo sitio. Nada, pues ya una vez tenemos la tapa fuera, Accedemos a, importante, el líquido de dirección que me he dejado de nombrarlo antes cuando hemos hecho la vista general. Por aquí aflojamos y ponemos agua de refrigerador, ¿vale? Del radiador del motor. Y esto es líquido de dirección, aceite de dirección especial para dirección, ¿vale? Esto también, hay un mínimo y un máximo. Los vemos por aquí. Esto sí que es muy difícil de verlo. Esto hay que abrir el tapón. Y en principio, si no tenemos una fuga importante, esto tiene que estar bien, ¿vale? Esto cuando vais a la revisión en el taller os lo mirarán y tiene que estar bien. Si no, veríais una fuga por el suelo, haría ruido la dirección al girar, o sea, pero bueno, no está por demás. ¿Veis? Aquí hay un mínimo y un máximo que también se ve por aquí. Ponemos el tapón plano y vemos, pues, que nos llega. Está prácticamente, veis que brilla al máximo, ¿vale? Puede faltar nada, un chorrín, pero está perfecto, ¿vale? Venga, pues esto. Entonces, esto sí que mejor, si tenéis que poner que le falte, pues tendréis que mirar de hablar con una casa de recambios de coche o en la misma Fiat que os digan el tipo de aceite de dirección que lleva, ¿vale? No vamos a entrar en debates de, no os voy a decir poner este o poner lo otro, porque si no, si después alguien tiene un problema, yo no quiero saber nada. Está claro que en el agua refrigerante hay la verde o la rosa, simplemente, o amarilla, Renault me parece que pone amarilla, pero es simplemente colorante. Las especificaciones técnicas, cuanto más dinero te gastes en ello, en anticongelante, más grados bajo cero puede aguantar, mejores características. Pero esto puedes encontrar en una gasolinera, en una casa de recambios, en Fiat, donde tú quieras, ¿vale? Pero esto ya es más específico, es como el tipo de aceite. Yo, por ejemplo, os voy a decir que mi motor lleva el 5, ay, perdón, el 0,30. Antes llevábamos 5,30 o 5,40, ahora no me acuerdo, cuando la estrené. Y en la primera revisión de Fiat me dijeron, no, ahora ya se le tiene que poner el 0,30. Vale, pues yo pongo 0,30 si le tengo que poner aceite en el motor. Pero yo sé específicamente para mi número de chasis, para mi motor, para mi vehículo. Entonces, no voy a entrar en debates de cuál es mejor y cuál no y cuál tal. Esto ya los técnicos en Fiat habláis o el mecánico de confianza que tengáis, ¿vale? Venga, pues esto, líquido de refrigerante, líquido de dirección, los tenemos aquí, ¿vale? Después pondré la tapita, otra vez, que simplemente es encajar las grapas y darle un cuarto de vuelta a las palomillas y sin más. Y aquí el agua de limpia parabrisas. Esto, abrimos el tapón, ¿vale? Y aquí tenemos una pestañita que tiramos de ella y nos sale aquí para poder verter bien el líquido, ¿vale? Esto también es un líquido especial porque si ponemos agua del grifo hay cal, hay porquería, se obstruirán las salidas de las limpias, se puede enganchar la bomba. No vale la pena, ¿vale? O sea, hay también en gasolineras, en cualquier recambista de coches, venden el líquido ya específico e incluso hay unos botes que se mezclan con agua para de un bote de, yo qué sé, de dos litros sacas 20 litros. Y si no, hoy día, esto es baratísimo, ¿vale? Una garrafa cinco litros tienes o incluso hay unos garrafones de 20 litros ya hechos y específicos que no hay que mezclar con agua para verterlos aquí dentro, ¿vale? ¿Qué más? Pues ya está, esto lo bajaremos para abajo, empujamos, cerramos y ya tenemos esto. Vamos a por el aceite. A ver, el aceite, pues simplemente, muy fácil de verlo, aquí tenemos el tapón de llenado que va roscado en el caso de Fiat y por aquí, si vemos en rojo, la varilla, ¿vale? Esta varilla la sacamos y también tiene un máximo y un mínimo. ¿Cómo lo miramos? Pues mejor mirarlo en frío. Así, ahora aquí en el garaje la tenemos parada, todo el aceite está en el cárter y es la mejor opción. ¿Por qué? Porque si está caliente, la hemos arrancado, la hemos mirado, hemos hecho un viaje y llegamos a un sitio, paramos y lo miramos, puede ser falso el nivel porque aún está repartido todo el aceite por el motor. De esta forma, en plano, ahora está aquí y ya va toda la semana parada el vehículo, en el garaje, pues el aceite está todo en el cárter, la bomba no ha bombeado por el circuito del motor. Por lo tanto, es lo más real para saber exacto el nivel. También, lo que os he dicho antes, puede ser que esté un pelín por debajo, no pasa nada. Fiat incluso dice que mejor, porque así no hace tanto residuo, tanto carbonilla dentro del motor y para las válvulas AGR les es bueno, que no haga tanta carbonilla. También se ve que se ha mejorado con lo que os decía, que me cambiaron el aceite, que ahora estos motores ponen el 0.30, ¿vale? Pero bueno, en fin, estos son otros términos técnicos que yo lo que quiero explicar es lo más básico. Pues aquí la tenemos, la varilla, cogemos por la anilla, tiramos de ella, ¿vale? La primera vez la tendríamos que limpiar igual con un papel y veis, sería el máximo y aquí sería el mínimo. Y ahora, como os he dicho, lo tenemos a la mitad. Le podíamos echar un chorrín. Yo, como si él ya dentro del ordenador a bordo no pita, no me pide que le falta nivel, pues no le pondría, porque ya que Fiat me explicó esto, ¿no? Este se considera que el nivel está bien, ¿vale? Veis, ponemos la varilla aquí, tiramos para abajo y ya está. Ya la tenemos, va a presión, puesta a presión, ¿vale? Otra cosa importantísima, ya que tenemos el capó abierto, nos vamos aquí, ¿veis este tubo? ¿Veis? Esto es un desagüe de la lluvia, del salpicadero de este de aquí. Esto tenemos que mirar que no hay enojas. Muchas veces aquí, aparcamos debajo del árbol y tal, se ponen hojas. Esto es un problema, porque si se tapona, no desagua, esto va hasta abajo, hasta la calle, no desagua en caso de lluvia o la vamos a lavar en un auto lavado, se nos tapona esto, se nos filtra agua y podría incluso llegar a filtrar agua para dentro por el sistema de la calefacción. Esto es por donde coge el aire, para el aire ambiente, cuando ponemos el ventilador, que coge aire de la calle y nos podría colar agua, ¿vale? Otra cosa importante que va bien saber, nos quedamos sin batería, se nos ha parado, vamos a arrancar y no arranca. En estos vehículos, Fiat, por ejemplo, lleva la batería, estos modelos más nuevos, en los pies del conductor, o sea, dentro de la cabina. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay modelos, hay vehículos que, como por ejemplo es nuestro caso, que lleva una alfombrilla, hay que sacar la alfombrilla, hay que aflojar unos tornillitos de al lado, aflojar la alfombrilla, sacar la tapa para acceder a la batería. Hay que hacerlo igualmente, está claro, porque hay que cambiar la batería si no se nos arranca por algo. Pero, en caso de emergencia, en caso que estamos en carretera, que tenemos un compañero autocaravanista por ahí, o una persona que nos ayuda a hacer un puente con los cables, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Pues desde aquí el capó lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues veis, aquí ya lo pone que hay una masa. ¿Cuál es? Es este tornillo. Este tornillo es una masa a chasis. ¿Qué pasa? Ponemos aquí la pinza de color negro siempre, y en el vehículo que hagamos el puente, en el borne negativo. ¿Vale? Y aquí dentro, ¿veis que hay una tapita? ¿Veis aquí que pone un positivo? Pues levantamos esta tapita, a ver si puedo, porque me parece que me hará falta un tornabis, para levantar la lengüeta. A ver, cogemos un tornabis, aquí, vale, y ahora sí, ahora se nos ha abierto. Perfecto. Venga, perfecto. ¿Veis esto de aquí? Esto es una chapa. Esto es una chapa que va con un cable gordo al borne positivo del vehículo. ¿Vale? Entonces, ponemos la pinza roja, sin que nos toque por aquí a chapa, ¿vale? Ponerla con cuidado aquí al positivo, y en el coche que nos haga el puente, en el borne positivo. Con esto, podremos arrancar, le daremos la llave, y podremos arrancar el vehículo. ¿Vale? Esto también, en caso de emergencia, estamos en viaje y tal, nos falla la batería, pues va muy bien saberlo. Espero que el rollo que se haya pegado os sea válido para haceros un mantenimiento rápido antes de una salida de un viaje, o incluso un día que estemos en casa, sin salir, de vez en cuando, hacer esto. Va bien revisar todos los niveles y comprobar que todo esté bien. Saludos y muchos kilómetros.